Ok, empezamos por la primera pregunta. Explica de manera clara los contenidos de la asignatura, a los cuales mi respuesta es... Respecto al profesor Atristain, lo encontré más estricto de lo que consideró razonable. Sin embargo, he llegado a ver en él una vocación que en el principio no lograba verse. Tuvimos nuestros desacuerdos iniciales, por ejemplo, al no lograr contestar las preguntas de 4 y 5 del examen de unidad 1, debido a una aparente ausencia de datos necesarios... Ok, aquí está la pregunta número 4 del examen en cuestión. Vemos aquí que se requiere calcular la pérdida de potencia en el transistor en cuestión, por lo cual se requieren los datos de la corriente en colector, voltaje colector emisor, en diferentes puntos en el tiempo. Junto con la frecuencia de trabajo. Confieso que no encuentro los datos a partir de los datos que da el propio examen. Y tampoco encontré de dónde calcularlo a partir de los datos dados en varias horas de buscarlo en internet. Y también cabe mencionar que hasta donde encuentro tampoco hay ninguna forma de encontrar la frecuencia de trabajo. Decidí probar la hipótesis midiendo el coeficiente de aprobación en el momento de entrega de dicho examen. No obstante, esto no fue posible y si bien todas sus explicaciones se basan en presentaciones de PowerPoint y a veces no son muy claras, posteriormente a la reunión con las autoridades correspondientes se me dio una atención por la cual he quedado altamente agradecido, aun cuando hayan ocurrido los incidentes de que el seguir las instrucciones del docente y de la guía de laboratorio al pie de la letra ha resultado en el no funcionamiento del circuito en prácticas de laboratorio en repetidas ocasiones, incluyendo las dos anteriores al cierre de edición. El profesor Hernández Castillo no requirió explicación de temario dado que la totalidad de la asignatura consistió en un proyecto en el que se requería entregar avances periódicamente. Sus retroalimentaciones fueron siempre claras, pero su modo de expresarse llegó a causar algunos problemas. Afortunadamente, los problemas causados fueron resueltos la sesión anterior al cierre de edición. La profesora María del Pilar Cepeda explicó todas y cada una de sus clases de forma satisfactoria y, en mi opinión, admirable. Inicialmente pensaba que era parte de las consecuencias intrínsecas de una asesoría personal, es decir, la personalización inmediata del método de enseñanza-aprendizaje. No obstante, la observé frente al grupo varias veces con la grata sorpresa del ambiente de amenidad y paz que pocos docentes logran en sus aulas, adicional a la claridad absoluta de la explicación de los temas, incluso asegurándose de que queden claros todos los conceptos. No culpo al ingeniero castellano por la falta de entendimiento de sus explicaciones, dado que se trata de conceptos y manipulación matemática de altísima complejidad, además de su necesidad de ausentarse por causa de lesiones. Continúo con la pregunta número 2. ¿Relación a los contenidos de la asignatura con los contenidos de otras? A lo que mi respuesta... El ingeniero Luis Jair Hernández relaciona cada paso de la realización del proyecto con las demás materias impartidas por él mismo a otros grupos, lo cual me tomó gratamente por sorpresa después de la reunión con la jefa de metadomecánica. Los demás maestros explican los temas en el contexto de la propia materia y la relación con el contenido de otras se deduce por sí solo a su debido tiempo. 3. Resuelve las dudas de los contenidos de la asignatura. En una ocasión en particular, al no encontrar manera de contestar los cuestionarios de las prácticas, el ingeniero Tristan se negó a resolver las dudas, argumentando que se requería traer las dudas ya formuladas, dejando en ser aquellos alumnos que no comprendíamos en absoluto algunos temas, lo que me condujo a recurrir a la exploración de opciones de recursos. No obstante, posterior a la reunión con las autoridades competentes, se resolvieron a satisfacción todas las dudas correspondientes, aunque al momento de la redacción desconozco mis posibilidades de acreditación. El ingeniero Hernández, si bien resolvió en tiempo y forma algunas de nuestras dudas respecto al trabajo, en mi consideración fueron innecesariamente severas sus críticas, las cuales contribuyeron a un ambiente de enemistad en el equipo de trabajo en el que yo trabajé. Mayores detalles en la pregunta 23. La ingeniera Pilar nunca mostró oposición alguna a la resolución de dudas de ningún tiempo, ni tampoco en ingenieros castellanos. Pregunta número 4. Pone ejemplos o ejercicios que vinculan la asignatura con la práctica profesional, a los cuales... De esta pregunta no tengo observaciones significativas, positivas ni negativas, por lo cual asigné los puntajes según la calidad general del proceso de enseñanza en mi experiencia personal. Pregunta número 5. Explica la utilidad de los conceptos, de los contenidos teóricos y prácticos para la actividad profesional, a los cuales... En este aspecto en particular, el que realiza mayor hincapié en el asunto es el ingeniero Hernández, debido a la propia naturaleza de la materia. El ingeniero Tristein también enfatiza la utilidad de cada tema en la práctica profesional, y se deduce la utilidad de los métodos usados por la ingeniera Pilar y el ingeniero castellano. Pregunta número 6. Cumple con los acuerdos establecidos al inicio de la asignatura, a los cuales... A los ingenieros castellanos, en este aspecto, le resulta casi imposible debido a sus largas ausencias por motivos de salud. Sin embargo, admiro su determinación. Los ingenieros Pilar y Tristein cumplen con los acuerdos establecidos de forma satisfactoria, mientras que con el ingeniero Hernández hubo algunos aspectos incómodos que afortunadamente se pudieron resolver a su debido tiempo. Pregunta número 7. Durante el curso establece las estrategias adecuadas necesarias para el aprendizaje deseado. Llegué a considerar en algunos momentos las estrategias del ingeniero Hernández como inaceptables, ya que han resultado en enemistades entre compañeros de equipo. Afortunadamente, los problemas que esto produjo fueron resueltos a su debido tiempo antes del cierre de edición. El ingeniero Tristein mantuvo una estrategia que juzgué poco apropiada al principio. Sin embargo, admiro su determinación a ayudar a un alumno en situación académica complicada. El ingeniero castellano no parece tener señas obvias de estrategias definitivas, lo cual puede o no ser debido a sus largas ausencias o problemas de salud. Las estrategias más efectivas y admirables, en mi opinión, son aquellas del ingeniero Tristein. A la pregunta número 8. El programa presentado al principio de la asignatura se cubre totalmente, a los cuales... Los ingenieros Hernández, Pilar y Tristein han cubierto sus temarios a satisfacción, cosa que al ingeniero Castellanos no le ha sido posible. Pregunta número 9. ¿Incluye actividades de aprendizaje en lugares distintos al aula? Todos los maestros dejan tarea para hacer fuera del aula. Los que han dejado mejores experiencias personalmente son algunas de las prácticas con el ingeniero Tristein y la experimentación de distintos métodos de realización de tareas asignadas en la materia de mecanismos. Pregunta número 10. Utiliza para el aprendizaje las herramientas de interacción de tecnologías actuales de información, a los cuales... La ingeniera Pilar mostró versatilidad absoluta en la forma de realizar y entregar. El ingeniero Castellanos sube las tareas a un portal virtual. El ingeniero Tristein también permitió el uso de las tecnologías, mientras que el ingeniero Hernández basa su materia en términos absolutos en el uso correcto de la tecnología, por la propia naturaleza de la materia. Pregunta número 11. Organiza actividades que permiten ejercitar la expresión oral y escrita de nuevo. Todos los maestros cumplieron con este criterio a satisfacción total de mi juicio personal. Número 12. Relaciona los contenidos de la asignatura con la industria a nivel local, regional, nacional e internacional. Estos temas fueron tocados escasamente. Usa ejemplos y casos relacionados con la vida real. Para todas las materias, tarde o temprano se vuelve obvio el uso práctico de los contenidos de la materia. Adapta las actividades para atender los diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes. Mi respeto. Los ingenieros Atristain, Hernández y Castellanos son, a mi juicio, más estrictos de los prudentes. Sin embargo, son justificables a medida que el ingeniero castellano se vio la necesidad de tomar largas ausencias. Y los ingenieros Atristain y Hernández corrigieron sus errores oportunamente. La ingeniera Pilar llevó su clase con la versatilidad intrínseca de una asesoría, con un trato siempre agradable y comprensivo. La mayoría de los temas expuestos por el ingeniero Atristain han resultado imposibles de encontrar en internet. Y es el mismo caso con algunos temas del ingeniero castellano. La ingeniera Pilar, por el contrario, promueve el aprendizaje por cuenta propia adicional a lo hecho en clase. Mientras que el ingeniero Hernández siempre se ofreció a ayudar a aquellos alumnos que tuviesen conocimientos faltantes, aun si la disponibilidad de ayuda no siempre fuese evidente. Pregunta número 16. Promueve las actividades participativas que permitan la colaboración positiva entre compañeros. En pocas palabras, todos los docentes hicieron un trabajo aceptable en ese sentido, con la posible excepción del ingeniero Hernández, pues en su clase se formaron enemistades entre compañeros, cuya solución fue encontrada, afortunadamente, justo antes del cierre de edición. Número 17. Explica la reflexión en la forma de aprender. Los ingenieros Pilar y Atristain fueron los mejores en ese sentido, mientras que el ingeniero castellano no fue claro en sus temas, lo cual puede deberse en enorme medida a lo altamente complejo que es la dinámica de sistemas y a su necesidad de largas ausencias por cuestiones de salud. Con el ingeniero Hernández se presentaron algunos problemas fuertes al respecto, los cuales, afortunadamente, fueron resueltos de forma oportuna. El ingeniero castellano aparentemente no le fue posible involucrarse por motivos ajenos a él, mientras que los ingenieros Pilar y Atristain hacen todo lo posible por ayudar al aprendizaje en cada paso. Sin embargo, la forma más admirable de involucrarse en las actividades propuestas corresponde al ingeniero Hernández, el cual pone a disposición de los alumnos sus conocimientos de todas las materias que imparte en los casos en que fuese necesario. Presenta y expone la clase de forma organizada y estructurada. La clase del ingeniero castellano no pudo concretarse en toda su estructura por problemas fuera de su responsabilidad, mientras que con el ingeniero Hernández se presentaron problemas diversos que, afortunadamente, pudieron resolverse a su debido tiempo. Los ingenieros Atristain y Pilar estructuraron su clase de forma admirable y ejemplar. Veinte, utiliza diversas estrategias, métodos y materiales. El ingeniero Cepeda Atristain utiliza un modelo riguroso y sus medidas de regulación de entrada al laboratorio fueron, en mi opinión personal, innecesariamente estrictas en algunos casos. No obstante, los errores fueron reparados en un momento oportuno y de forma que considero bastante admirable. Por el otro lado, el ingeniero Hernández Péz pretende adaptarse a todos los métodos y materiales que cada equipo presenta, facilitando la retroalimentación periódica correspondiente y con la intervención oportuna de las autoridades correspondientes, se solventaron los contratiempos presentados justo antes del cierre de edición. Por lo contrario, la ingeniera Pilar, quien se mostró abierta a todo método posible de presentar un trabajo o tarea, adaptándose instantáneamente a mis técnicas personales de aprendizaje. También la observé frente al grupo y mi conclusión fue que lleva a cabo su clase de forma excelente, adaptando sus técnicas para que la mayoría del grupo comprenda los temas expuestos. El ingeniero castellano se vio aparentemente obligado a una estrategia que minimizar el tiempo requerido para cubrir los temas. Muestra compromiso y entusiasmo en sus actividades docentes fue un... Admiro la determinación del ingeniero castellano para continuar sus clases cuando su situación de salud se lo permite, así como la dedicación de los ingenieros Pilar y Atristain en sus labores docentes en general. El ingeniero Hernández también tuvo la visión de ayudar a solucionar graves problemas que se presentaron durante su clase, justo antes del cierre de edición. Pregunta número 22. Toma en cuenta las necesidades, intereses y expectativas del grupo A. El ingeniero castellano no tiene la posibilidad temporal debido a sus largas ausencias para adaptarse a las necesidades de los alumnos, cosa que creo perdonable debido a la causa que provocó dicho problema. Los ingenieros Pilar y Atristain, en cambio, se adaptaron de forma bastante aceptable a las necesidades de los alumnos y considero que la ingeniera Pilar es la mejor en ese sentido. El ingeniero Hernández se adaptó a las necesidades de cada equipo y cada proyecto como consecuencia intrínseca de la forma de evaluar la materia. Propicia el desarrollo de un ambiente de respeto y confianza. Inicialmente, las críticas del ingeniero Luis Yair contribuyeron a llevar a las animosidades del equipo de trabajo a niveles totalmente inaceptables. Mis compañeros de equipo fueron Asunción Tomás Juan Darío, Concha Canelés Manuel, Hernández Guzmán Antonio, Pérez Reina Rubén Darío y Villa Hernández Gabriela. Yo lo expliqué personalmente, tanto al profesor como a los compañeros antes mencionados, que yo no cuento con la mayoría de los conocimientos requeridos para realizar el proyecto que se estaba haciendo en conjunto. Y mi contribución se limitó a ayudar con la ortografía y redacción de los documentos en cuestión. Trabajo que fue inaceptablemente despreciado, minimizado y ninguneado por todos los alumnos mencionados, en una hostil y beligerante discusión que se llevó a cabo el día 5 de marzo de 2019 afuera del aula. El altercado fue resuelto de forma oportuna, de una forma que considero admirable por parte del ingeniero Hernández. Del ingeniero Tristán quisiera señalar que sus intentos de animar el ambiente del aula con sentido del humor siempre fueron altamente bienvenidos, pues amenizan el aula haciendo la experiencia de la materia más agradable. El ingeniero Castellanos logró, desde mi punto de vista, lograr la confianza que solo alcanzan los buenos maestros, lo cual es especialmente admirable dada su necesidad de ausentarse por periodos prolongados. La ingeniería Pilar desarrolló su clase en un ambiente de respeto y confianza absoluto. Admiro su trabajo de enseñanza y la recomendaría a cualquiera como la mejor maestra posible para cualquier materia que ella imparta. Número 24. Propicia la curiosidad y deseo de aprender a los cuerdos. Los temas del ingeniero Castellanos resultan tan complicados que no lo culpo por el no propiciar la curiosidad entre los alumnos. Logro que fue alcanzado con creces por los ingenieros Pilar y Atri Stein. Mientras que con el ingeniero Hernández, si bien se presentaron diversas situaciones inaceptables entre compañeros, se logró un acuerdo que cubre la necesidad de la materia y de la forma que incluso motiva a encontrar las soluciones adecuadas. 25. Reconoce los éxitos y logros de las actividades de aprendizaje. En este aspecto en particular, señalo a la ingeniera Pilar como ejemplo a seguir por el resto de profesorados de la institución. Existe la impresión de que se toman represalias contra algunos estudiantes. Valor. El ingeniero Tristain nunca tomó represalias alguna contra ningún alumno, no fuera de frecuentes chascarrillos momentáneos intencionados rumbo al alivio cómico, los cuales siempre son bienvenidos. La ingeniera Pilar jamás tomó represalia alguna para ningún asunto, y muy por lo contrario, su clase siempre se llevó a cabo en un ambiente ameno, pacífico, lo mismo que los ingenieros castellanos y Hernández en menor medida, supongo yo en otros equipos de trabajo. En mi equipo de trabajo, como mencioné en la pregunta 23, hubo problemas bastante serios, pero se resolvieron a tiempo. Número 27. Hace interesante la asignatura. El hacer interesante la asignatura fue la característica determinante de por qué considero a la ingeniera María del Pilar una profesora admirable, y admiro también la habilidad del ingeniero Tristain de mantener un ambiente ameno en el laboratorio. El ingeniero castellano no logró hacer interesante su materia, sin embargo, esto es debido al altísimo nivel de complejidad de los temas, ajeno a la responsabilidad del docente. El ingeniero Hernández hizo de su asignatura un ambiente de mejora continua en el aprendizaje, siempre dispuesto a ayudar a aquellos alumnos que lo necesiten, aun si esta disposición no fuese siempre explícita. Número 28. Identifica los conocimientos y habilidades de los estudiantes al inicio de la asignatura o de cada unidad. El ingeniero Tristain llevó su clase en ritmo constante, facilitando de todas las maneras posibles el aprovechamiento de la actividad en el aula, apoyando de diversas maneras en la aplicación de exámenes. El ingeniero Luis Jair identificaba a cada paso los avances de cada equipo, apoyando a la mejora continua del proyecto correspondiente. La ingeniera Pilar identificaba mis conocimientos y habilidades de forma permanente, asegurándose de que no quedará duda alguna en nada, cosa que también observé que hacía frente a grupo. El ingeniero Castellanos nunca tuvo la posibilidad de identificar los conocimientos y habilidades de los estudiantes debido a sus largas ausencias. Por lo tanto, considero que su falta queda fuera de su responsabilidad. Número 29. Proporciona información para realizar adecuadamente las actividades de evaluación. Todos los docentes proporcionan la información correspondiente al inicio del semestre. Pregunta número 30. Toma en cuenta las actividades realizadas y productos como evidencia para la calificación y acreditación de la asignatura. Este aspecto parece tener una tendencia universal en todas las materias, siendo el ingeniero Alonso Tenorio el único docente que conozco que no cumplió con dicho criterio durante el desagradable semestre que cursé su materia de mecánica de materiales. Pregunta número 31. Considera los resultados de la evaluación para realizar mejoras en el aprendizaje a lo común. El ingeniero Tristein ha explícitamente ajustado el método de aplicación de evaluaciones según las necesidades de sus grupos, mientras que el ingeniero Pilar parece ajustar sus métodos según los resultados del examen anterior para asegurar el entendimiento en las unidades siguientes. Al ingeniero Castellanos esta misión le fue aparentemente imposible por razones ajenas a su responsabilidad y si bien el ingeniero Hernández propició una serie de sucesos desafortunados en la forma de llevar la clase, todos los malentendidos fueron resueltos a su debido tiempo. Da a conocer las calificaciones en el plazo establecido. Mi respuesta fue. Revisé mis calificaciones parciales 24 horas antes del cierre de edición y no tengo objeción alguna sobre ninguna calificación. 23. Da la oportunidad de mejorar los resultados de la evaluación del aprendizaje. Son escasos los docentes que se niegan o sabotean la oportunidad reglamentaria de los exámenes de segunda oportunidad, siendo los ingenieros Alonso Tenorio, Chávez Estrada y Marcos Gutiérrez los primeros ejemplos que recuerdo de maestros que han violado tal derecho que el reglamento nos da a los alumnos. Los métodos más comunes son Primer método Hacer los exámenes de recuperación deliberadamente imposibles de acreditar, incluyendo anunciando con anticipación que el examen de recuperación será una explícita farsa, lo cual ocurrió con el género Alonso Tenorio algunos semestres atrás. Número 2. Método de la bandera negra. En el cual se niega el derecho a examen de recuperación pasado cierto número de unidades reprobadas menor a la cantidad total de unidades, usualmente incluyendo medidas estratégicas con el fin de reducir el número de alumnos acreditantes, lo cual fue objeto de mi caja contra el ingeniero Marcos Gutiérrez el semestre pasado, y lo cual parece ser marca de diversos profesores adicionales según algunos testimonios de otros compañeros. Número 3. Negar por completo el derecho a examen de recuperación al mismo tiempo que se diseña la forma de evaluación para exceder masivamente la carga de trabajo por encima de lo que es prudente esperar de los alumnos, carente del más mínimo rastro de escrúpulos, razón por la cual rechacé la oportunidad de tomar la materia de electrónica digital con el ingeniero Chávez Estrada al inicio del presente semestre. Número 34. Muestra apertura para la corrección de errores de precesión y evaluación. En el tiempo que he estado en el ITLA, no creo recordar ningún incidente en que ningún compañero expresase su inconformidad ante una calificación y que ésta se modifique sin intervención de las autoridades académicas correspondientes. Número 35. Otro de calificaciones imparciales. Revisemos calificaciones parciales 24 horas antes del cierre de edición y no tengo objeción alguna sobre ninguna calificación. Sin embargo, he tenido diversos y muy desagradables incidentes al respecto con varios docentes en semestres anteriores. Detalles en la pregunta número 33. Número 36. Desarrolla la clase en un clima de apertura y entendimiento. Si bien todos los docentes con los que tomé clase este semestre, con la excepción del ingeniero Chávez Estrada, del cual solicité baja inmediatamente, desarrollan la clase en un ambiente de apertura y entendimiento, señalo a la ingeniera Pilar como la que, en mi opinión, realizó la labor más admirable en este aspecto. Número 37. Escucha y tome en cuenta las opiniones de los estudiantes. Nuevamente, señalo a la ingeniera Pilar como un ejemplo a seguir por su admirable labor docente. Número 38. Muestra congruencia entre lo que dice y lo que hace. Considero que todos los docentes con los que he tomado clase en el transcurso de los dos años y medio que he asistido al Instituto Tecnológico de Gran Lepantla han cumplido este aspecto íntegramente, con la deshonorable excepción del ingeniero Marcos Gutiérrez. Nótese que no considero aceptable, en lo más mínimo, el decir ni hacer de algunos docentes, como se detalló en la pregunta número 33. Asiste a clases regular y puntualmente. Considero que todos los docentes han asistido a sus clases con la regularidad correspondiente al presente semestre, con la excepción del ingeniero Castellanos, cuyas largas ausencias se debieron hacer cuestiones de salud fuera de su responsabilidad. Número 40, fomenta la importancia de contribuir a la conservación del medio ambiente. Este tema se tocó escasamente. Promueve a mantener limpias las instalaciones. No recuerdo ningún incidente durante el presente semestre que hubiese algún problema significativo de limpieza en el aula ni en el laboratorio, por el cual este tema no fue tocado, pues no se presentó la necesidad de sacar la conversación. Número 42, se muestra disponible y dispuesto a brindar ayuda académica. Admiro la disposición del ingeniero Hernández de brindar ayuda a aquellos alumnos que no necesiten, aun si esa disposición no siempre fue evidente. También señalo a la ingeniera Pilar como la que se mostró más abierta para brindar su apoyo a alumnos que tuviesen dudas de cualquier tema. Número 43, emplea las tecnologías de información y comunicación para facilitar el aprendizaje de los estudiantes. Taller de investigación 2 se basa intrínsecamente en el uso de tecnologías de información y comunicación que fueron aprovechados de forma satisfactoria para el aprendizaje. La ingeniera Pilar se abrió a la posibilidad del uso del internet la entrega de tareas, lo cual facilitó todo el proceso de aprendizaje. El ingeniero Castellano subía las tareas a un portal digital para ayudar a facilitar su distribución. Y el ingeniero Tristein incitaba al uso de tecnología como apoyo del aprendizaje, aun si la mayoría de sus temas, a la hora de que los fui buscando en internet, me fue imposible encontrarlos. ¿Promueve el uso de herramientas digitales para gestionar información? Repito las respuestas de la pregunta 43, pues las observaciones son las mismas. ¿Promueve el uso legal y ético de la información digital? El tema de la ilegalidad y ética del uso de información digital fue tocado escasamente, pues no se presentó la necesidad de sacarlo a conversación. En general pienso que es un buen docente. Observaciones iguales a la pregunta número 47. Estoy satisfecho de mi nivel de desempeño y aprendizaje logrado gracias a las labores del docente. Considerando la situación en su totalidad, el ingeniero Hernández no es responsable de la desagradable situación en la que se llevó a cabo la dinámica del equipo, y admiro su disposición de encontrar una solución cuando fue necesario. Con la ingeniera Tristai se presentaron algunas situaciones incómodas, incluyendo el no funcionamiento de las dos prácticas de laboratorio consecutivas anteriores al cierre de edición, a pesar de haber seguido al pie de la letra las instrucciones de armado del circuito. No obstante, reconozco que esto es, al menos parcialmente, mi responsabilidad, aún si no fue posible encontrar el origen del problema. La ingeniera María del Pilar fue, como ya he mencionado, una de las mejores maestras que conozco por razones ya explicadas. Admiro del ingeniero castellano la disposición de continuar sus labores docentes, no obstante una lesión accidental. Número 48. Recomendaría a este docente a otros compañeros. Reconozco y agradezco todos los esfuerzos de los maestros en su labor docente en el transcurso del semestre, señalando a la ingeniera Pilar como especialmente admirable en sus labores docentes. Reconozco y agradezco todos los esfuerzos de los maestros.